¡Vaya afición! Estuve llorando en la panacera y a ti te defendí desde irán Porque a mi puta cama para darle un beso a la chica de mis sueños Siempre despertará, amanece en un botofasio tumbado en mi sopa Y le saludo al ascensor desde mi hogar ¡Despierta! Que ahora volvemos Tras tanta mierda ¡Vuelve a tragar publicidad! Me he arriesgado entre los nubes cruzando un río Y he invitado a tiburones a cenar Los motores más potentes me han rugido y mi sopa también es de verdad ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! Tengo una aventura en digital con alta fidelidad Engañando a mi mujer con la tele y el PC En los días de niebla ¡Campo cedo! Todo el cuerpo me tiembla ¡Campo cedo! Los de vivir sin cadenas ¡Campo cedo! Me pone el maldoburo ¡Campo cedo! Tener sexo seguro ¡Campo cedo! Lociendo mi planeta Retar de chiquetas ¡Y dices eso! Eso es verdad ¡Despierta! Que ya hemos vuelto Tras tanta mierda ¡Vuelve a cagar publicidad! ¡Despierta! 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 ¡Vuelve a cagar publicidad! ¡Despierta!